La temporada de la Superliga Femenina se inició para la agrupación deportiva Torrejón y lo hizo con derrota en su visita al Sporting Huelva por dos goles a uno. En la segunda jornada las torrejoneras debutan en las veredillas, el domingo recibiendo el Atlético de Madrid Féminas. Carnicer Torrejón acabó tercero al torneo de la Comunidad de Madrid tras perder en los penaltis en las semifinales ante el Pinto Fútbol Sala e imponerse 8-0 al Escorial en el duelo por el tercer puesto. Los torrejoneros inician el viernes 11 de septiembre con las cámaras de teledeporte en directo la temporada en la División de Honor visitando a El Pozo de Murcia. El Aset Torrejón cerró su participación en el torneo EVA organizado por la Federación Madriña de Baloncesto Memorial Julio Frutos llegando hasta las semifinales después de haber iniciado su andadura en la fase previa. En dichas semifinales perdía 66-49 ante el Eurocolegio Casbi. La temporada de la Liga EVA se inicia el próximo sábado a partir de las 7 y media en el pabellón Jabelimones enfrentándose al Ferretería San Isidro. El primer fin de semana de septiembre se cerró en Torrejón con la disputa de un torneo de balonmano playa en el Complejo de Olas y con el cuarto Open de Petanca Torrejón de Ardoz en el Parque de las Veredillas.